¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a FIGHT NIGHT AND FREDDY'S! Bien gente vamos a empezar con el capítulo número 3 y vamos a empezar aquí y continuar con la cuarta noche que lo dejamos en el capítulo anterior. No estoy grabando el mismo día que grabé la noche anterior, estoy grabando el día siguiente exactamente y bueno como siempre un par de cosillas antes terroríficas veo antes de empezar a grabar para entrar un poquito en tono digamos y a ver si me da miedo porque bueno ustedes saben que no me da mucho miedo las cosas pero bueno soy mío masoquista y veo cosas raras así que vamos entonces continuo de ahí ok vamos a la noche número 4. Estuve viendo un poquito y traduciendo un poco las cosas que decía y en realidad nos llama un tipo que en la primera noche nos dice... nos explica un poco lo que viene siendo todo What? Supuestamente el tipo en la noche número 3 muere Oh crap... Hey wow day 4, I think you do it. Hey listen, I may not be around to send you a message tomorrow So, it's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you. So when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you can check inside those windows. ¿Dónde estás? ¿Aquí estás? Dios... What? What? Bueno, el tipo acaba de... Este oso de porquería sigue ahí Es que ahora los voy a empezar a... Dicen que para ahuyentar a los malos espíritus hay que insultarles. ¿Sabían eso? Lo que pasa es que yo en estas cosas de... cosas paranormales... No soy un experto ni nada, pero... Creo que sé un par de cosas Crap El pollo no está acá Me falta el otro peluche Tampoco está el otro peluche Foxy está ahí Tiene nombre, eh Tiene nombre, eso me enteré hace poco Tampoco Esto es una cámara 6 Esa es una cámara 6 Esa es una M recién Ya me gasté mucha... Mucha life Please Aprendí varias cosas No volví a jugar de vuelta Pero... Vi otras Vi videos de esto Estoy un poco tenso Oh crap Sigue aquí Dios Vamos 52% Oh Uh... Ya no está No hay nadie, ¿verdad? No La re... Oh, Dios 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 F*** 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 Perfecto Me asость F*** 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 S** Oh dios! Ay reaccioné lo mas rapido que pude Oh dios! Oh really? Me quieren matar! Me quieren... Oh dios! No, estoy frito Estoy frito Estoy frito Si, acá está Estoy frito Son las 4M No, esta vez no puedo Tienen que ser por lo menos las 5M Para que pueda sobrevivir No sé Vamos! Súltame rápido! Por lo que sea la historia esta Voy a contarla para los que no saben la historia Como viene la mano Bueno, estamos en una pizzería Donde trabajan unos muñecos ¿Cómo se llaman? Animatronic Algo así Que son muñecos que se mueven solos Ok Y estos muñecos Lo que hacen Bueno, en la pizzería Como era de fiesta de niños, etc, etc Dice que en 1987 Hay dos accidentes que tienen lugar en esta pizzería Que son el Dos accidentes Que son Uno de un niño De cinco niños, creo Cinco o cuatro niños Y otro que es un accidente de una persona Ok El de los niños Viene a ser así Se dice que hubo un violador Un violador Que secuestró Cuatro niños Disfrazándose de Freddy Entonces así Digamos que los niños Lo siguieron a este violador Y mató A estos cuatro niños Y desaparecieron totalmente No me acuerdo si eran cuatro o cinco niños Vamos, ok Y Bien, ahí Por el momento Dios, es que Me pone tenso y no puedo contar la historia bien Bueno, y digamos que mataron a estos cuatro niños Y después unos vecinos de aquí Del lugar de la pizzería Llamaron Estos vecinos de la pizzería Llamaron por teléfono Para reportar que había olor feo En este lugar, digamos Y el olor feo salía de los muñecos Ok, entonces se cuenta que Se cuenta que los cadáveres de los niños Los escondieron adentro de los muñecos Ese es el primer accidente que hay En el juego que cuenta Después el siguiente Y gracias a eso Digamos que la pizzería Queda totalmente Mal Está calado Aparece 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 No aparece Bueno, y quedó mal la pizzería De ese modo Si, si, si Así está Con las puertas abiertas Pero no importa No importa, no importa Aquí está Listo Era lo que quería ver Really Sigue ahí Sigue ahí Si, Dios Bueno, el segundo accidente que pasa Es el accidente de un hombre Con el que estaban en una fiesta Y uno de los muñecos Le masticó la cabeza Por así decirlo En realidad Se le mordió la cabeza Un muñeco de Freddy Y le sacó Parte del lóbulo frontal Por alguna extraña razón Esta persona sobrevive Porque por lo general Una persona que le saca Del lóbulo frontal No sobrevive El cerebro tiene mucha sangre Y se Y si llegara a pasar esto El cerebro pierde muchísima Pero muchísima sangre Dios Demet 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 What pass What pass Vamos, no me aparezcan 50% No llegué a las 3 todavía Really? Las 3 Otra vez Foxy Really? Vamos No se cerraba la puerta Sigue ahí Sigue ahí Ya no tengo que temer a Foxy Que idiota Si, si me di cuenta No busqué Dios Es que no tendría que haber Tendría que hacer Lo que estaba haciendo Normalmente Dios No, 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 no El dorado Ya se fue Otra vez Foxy Really? Sigue ahí Maldición Sigue ahí Vete Vete No 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 Tío Otra vez No Otra vez No Sigue ahí Otra vez Otra vez No Tío Eran las zonas 4 Todavía Zonas 4 Crap 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 Sigue ahí Sigue ahí Chigando hasta acá 13% 12% Vete, vete Ok Vamos a hacer dos vueltas 1, 2, 3, 4 Cerramos, miramos Foxy sigue en el mismo lugar 1, 2, 3, 4 Sigue ahí Son las 5M Vete 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 Por lo que más quieras, vete En serio, encima Foxy se sale Me quedo quieto Me quedo quieto Me quedo quieto Suena, suena, suena Sigue sonando Sigue sonando Sigue sonando Sigue sonando Please 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 No me dejan pasar la cuarta noche, ¿en serio? Bueno, vamos una vez más, hasta pasarla, después todo queda compactado en un solo video igual, sexta oportunidad, sexta vez, vamos a hacerlo cada cuatro veces más o menos, para no gastar tanta energía. Bien, vamos a agarrar, agarramos a todos, perfecto, por el momento no pasa nada, no hace falta que gaste, uno, dos, tres, cuatro, cinco, contamos hasta cinco y miramos las cámaras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿por qué? Dejo la puerta abierta, cerrada mejor dicho, uno, dos, tres, dos, tres, cuatro, no, 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 menos mal, encima está cerca, ¿no? Uno, uno, Foxy todavía no salió, no salió de su Foxy Cueva, 85%, cámbiate la una, cámbiate las unas, bien, no voy gastando ni más ni menos, gasté al principio mal, un poquito de energía en la puerta ahí, pero bueno, ya lo vemos a Foxy, bien, 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 siguen las mismas, siguen las mismas, Apagate, apagate, please ¿Sigue nada más? Alguien está en la cocina Bueno, para menos Foxy no está tan activo como siempre, 2am Creo que cada noche es aproximadamente un minuto Estoy mirando el reloj Al mismo tiempo que estoy jugando Error de mi casa Yo veo una sombra ahí Aquí, ya no está Pero veo una sombra Ahí está de vuelta la sombra 1, 3, nada, nada Foxy sigue ahí tranquilo ¿Por qué? Oh, Dios A ver si es un minuto exacto Ya tiene que faltar poquito O es un minuto y medio seguramente O dos minutos Se me está acabando la batería amigo Please, cambia a las 3 Es aproximadamente Un minuto y medio creo Sip, 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 sip Y ahora Foxy ya se vuelve activo Al diablo las cámaras ahora, ¿no? Ya no ves que ya no veo ninguna cámara Dios Apague unas luces Que gastan energía No, acá solamente tengo que prender y apagar No tengo que mirar la cámara Hasta que se vaya por lo menos Vete Vete, vete Bunny Ya se fue Foxy sigue ahí Cambia Celebrate C-32 Tanto me gasto Listo Se fue De Foxy Dumb, 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 dumb Joder, serio Foxy de vuelta Ese tipo no tiene nada que hacer Hay gente que entra en mi casa A la Si, si, si Hay gente que entra en mi casa A las 4 o 3 de la mañana No se si escuchan la puerta Pero bueno Crab, crab, crab Foxy sigue ahí 5 AM Esta vez me lo paso Esta vez me lo paso Si no me equivoco Lo me lo paso Foxy sigue ahí Foxy sigue ahí Chao Vete Listo Se fue Foxy sigue ahí Genial 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 5 AM 5 AM 5 AM No quiero mirar el reloj porque Me voy a desviar un poquito Oh crap Necesito ver La cámara Listo ¿Qué? 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 10 segundos 10 segundos 10 segundos Oh my god Por fin Por fin Vamos a cerrar aquí Prender la luz aquí 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 Nos están llamando por teléfono Oh my god Bueno gente Creo que lo voy a dejar aquí El próximo Supongo que será el último El quinto Vamos a mirar todas las cámaras El quinto y el más complicado de todos Este es Bonnie Oh my god Bueno gente Nada más Espero que les haya gustado mucho este capítulo Me costó mucho Me costó mucho 6 intentos Las favoritas Suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo No se olviden de dejar el like Para más A Freddy By Nike and Freddy Jolines Y nada más gente Hágan deporte porque no se hace bien a la salud Y esto 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 no sé si nos hace bien a la salud Bye bye